Saludos disformes gentecilla, bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro calen castellano sobre juegos de escaramuzas y de especialista. En el vídeo de hoy venimos a hablar de la corte, cohorte, terática, una de las dos bandas de la nueva caja Brezo y Hueso para Warcry. Así que si queréis conocer pues la reacción, los rasgos de batalla, así como los luchadores y las habilidades de esta banda de osiarcas, quedaos conmigo. ¡Vamos al lío! Antes de empezar el vídeo como tal, quería hacer una pequeña aclaración. Y es que en los vídeos de Warcry a partir de ahora, en los de análisis de bandas, no voy a cubrir la parte narrativa de los mismos. Es decir, la parte en la que hablamos de las búsquedas, que es de cómo cambiar de campamento, cómo conseguir objetos mágicos y cómo conseguir rasgos heroicos para nuestros personajes. Era una sección del vídeo de más de media hora de duración, hablar de todo eso, porque es bastante largo y tedioso explicarlo todo. Y las estadísticas no engañan, la retención de la audiencia es mínima. Es decir, por lo general, el resto del vídeo tiene una retención entre 40 y el 30% aproximadamente. Es decir, de todos aquellos usuarios que pincháis en el vídeo, al menos eso, entre el 30 y el 40% os quedáis viendo las partes de la reacción, las habilidades y los guerreros. Pero luego, la parte narrativa, lo que es las búsquedas, solo el 6% os quedáis a verlo. Entonces, más de media hora por vídeo de grabación para tener unas visualizaciones mínimas, pues no tiene mucho sentido. Es un trabajo un poco en balde. Me fastida mucho porque Warcry, la parte narrativa, me encanta. Pero sí que es verdad que, claro, pensándolo fríamente, pues enterarte de la parte narrativa en un vídeo cuando todavía no ha salido y demás. Y no sabes si vas a usar la banda en una campaña dentro de unos cuantos meses. Pues para cuando sea ya te leerás las reglas narrativas. Además, que eso encima no lo eliges, no tienes por tener algo elegido de antemano, sino que directamente sobre la marcha vas a elegir. ¡Ay, pues quiero un rasgo, quiero no sé qué! Y lo haces sobre la marcha. Así que no tiene mucho sentido una explicación larga y tediosa sobre eso. Así que esa parte la voy a cortar de los vídeos. Lo siento, lo siento en el alma por ese 6% que sí que os quedáis a ver la parte narrativa. Pero bueno, para Warcry y narrativa, a lo mejor un vídeo en el futuro hablando un poco más de la parte narrativa podría ser interesante. Así que lo he dicho, lo siento 6%, pero es que no merece la pena. Tendo en cuenta que esta intro la estoy haciendo genérica, tanto para los silbáticos como para la corte terática de esta caja de precio y hueso. Pero también para las dos bandas que tenía pendientes hace un par de meses que por saturación no pude hacer. Que serían los piroespectros de los Nighthounds y también de los elfos, pero en este caso para los filofluviales. Entonces voy a sacar esos cuatro vídeos del tirón, pues son más de dos horas de grabación cada uno de ellos. Porque este vídeo, esta intro queda un poco más larga, serán tres minutos, pero lo grabo una vez y vale para los cuatro. En cambio las búsquedas no, son más de dos horas de grabación para que luego no tenga visualizaciones. Así que lo he dicho, 6%, perdonadme. Si sois capaces de perdonadme y aún así el resto del vídeo os gusta, por Dios, dadle al like. Y aún así, pues si queréis mostrar vuestra desaprobación, abajo en la cajita de los comentarios tendréis todo lo que es, digamos, vuestro tablón para deciros No, John, la parte narrativa me gusta o no, John, está bien, es contenido casi vacío, la puedes quitar. Así que espero escucharos abajo en los comentarios porque me ayuda mucho también para ver qué queréis exactamente con la parte de Warcry. Y luego, pues nada, si encima os suscribís al canal, pues para tener todas las noticias tanto de Warcry como de Blood Bowl, Underworld, The All War, Kill Team y Necromunda, que son los juegos de especialista que cubro, suscribís al canal, campanita y esas cosas. Y ya si queréis apoyar al canal mejor, el Patreon lo tenéis aquí. Ya sabéis, una pequeña aportación económica, un euro al mes, dos euros al mes, es un café, no es más. Y me ayudáis muchísimo porque un euro por persona a vosotros no supone nada, pero 100 personas aportando un euro son 100 euros al mes para el canal, que me permite mejorar los micrófonos, lo que son los focos, el soporte para hacer grabaciones, sobre todo de cara a tutoriales futuros y cosas por el estilo. Con lo cual me ayudáis muchísimo y de hecho, por ejemplo, incluso para sufragar gastos en el caso de tener que ir a Atlanta. Otra vez este año. Así que, en serio, ayuda mucho. Y luego aparte, tenéis ventajas. No se queda en saco vacío. Son participaciones para entrar en sorteos de todo el material que me manda Greensborso. Concretamente, la caja esta de Warcry, junto con la caja de Necromunda, es lo que sale a la venta en agosto. Con lo cual, lo sortearé a primeros de septiembre. Antes del 6 de septiembre, en teoría, tengo que hacer el sorteo y entráis en la caja de Brezo y Hueso y en la caja de Necromunda. Pero encima, si os hacéis mecenas desde ya, entráis en la caja de Mareascaven. Porque hasta el 31 de julio, todos los mecenas que participen entran en sorteo de Mareascaven, que lo voy a sortear a primeros de agosto. Así que, os podéis hacer mecenas ya un par de euritos este mes y participaciones de Mareascaven. Y luego encima os quedáis y también tendréis participaciones para Warcry y Necromunda. Así que nada, una vez dicho esto, vamos directamente con el primero de los apartados, que va a ser la reacción de la banda y, novedad, su rasgo de batalla. Que es una regla nueva, que he hecho un vídeo también sobre los rasgos de batalla, que lo podréis ver por aquí arriba, intuyo. Y id a verlo, porque hay rasgos para todas las bandas. Pero voy a meterlo ya directamente en los vídeos, porque al ser la novedad, y lo podemos hacer, vais a ver el rasgo de batalla de las cuatro bandas. Porque los filofluares y los perespectros también tienen. Así que, reacción y rasgo de batalla. Y empecemos. Pues aquí tendríamos tanto la reacción de la banda como el rasgo de batalla. Personalmente, la reacción no me termina de convencer. Me parece flojita, es muy muy circunstancial. Y me explico. Es una reacción que podemos llevar a cabo después de que nos hayan pegado. Siempre y cuando hayamos sobrevivido al golpe. ¿Por qué? Porque podemos reaccionar después de que se hayan asignado todas las heridas de ese ataque. ¿Eso qué significa? Que si nos han hecho a ocho de daño y a nuestro guerrero le quedaban seis, pues recordad que el daño se asigna de uno en uno hasta que llega a igualar la vida de restante que le quedaba a la miniatura y entonces se muere. Entonces, si nos hacen seis, se acabó, muere, incluso los otros dos se pierden. No llegamos a asignar los últimos dos de daño. Con lo cual, hay que sobrevivir. Entonces, si nos pegan y sobrevivimos, entonces podemos hacer una reacción y contraatacar. Pegarle. ¿Que me has pegado? No pasa nada. Yo te pego. ¿Y qué hacemos? Una acción de ataque contra ese que nos ha pegado. Punto. Y si no gastamos un dado comodín, y esto es importante, si decidimos pegar sin gastar el comodín, realmente lo haremos con menos uno ataque y menos uno al daño. Entonces, ¿por qué digo en verse muy muy circunstancial? Porque realmente solo afecta un poco al tempo de la partida. Me explico. Si nos pegan y sobrevivimos, y nos puede volver a pegar porque tiene dos acciones, pues hombre, entre medias podríamos gastar la reacción para coger y pegarle algo, seguramente porque en el siguiente golpe igual nos matan. Y entonces la miniatura ya se queda sin activaciones. Y para perder puntos de acción, pues oye, intentamos pegarle algo de vuelta. Pero solo funcionaría en ese caso, en el que el rival venga a pegarnos dos veces y entonces poder pegarle entre medias de las dos acciones. Esa sería una de las posibilidades, ese tempo. La otra opción es que el rival se mueva y nos pegue y ahora nos toca activar a nosotros. Podemos activar la miniatura y pegarle nosotros dos veces y entonces no tendríamos ni que gastar la reacción, ni que gastar dos comodín ni nada, directamente le pegamos dos veces. Pero, ¿y si? ¿y si? Queremos pegar ahí, pero también queremos pegar en otro sitio diferente. Cuando nos toca activar, si activamos al que acaba de recibir el golpe, genial, igual lo matamos. Pero estamos matando una miniatura que ya ha activado. Igual nos interesa activar una miniatura en otra parte del campo de batalla e ir a cazar alguna otra miniatura del rival que no haya activado. Otra vez, es un tema de tempo. Entonces, la reacción es tocha. No, no está mal. Nos permite cortar el que nos hagan dos ataques de golpe y poder atacar entre medias. Pero claro, con un ataque menos y con menos uno al daño, a lo mejor tampoco hacemos tanto daño. Igual un counter básico nos podría haber venido mejor. No lo sé. Podemos hacer las dos cosas. El rival nos puede pegar. Entonces reaccionamos y hacemos counter. Y después de que nos haya pegado, podemos hacer esto y a lo mejor hacerle más daño. Nuestra miniatura a todos los efectos se habrá activado porque hemos gastado las dos reacciones, sus dos acciones y ya está. Así que no sé. Repito. Circunstancial. Habrá momentos en las que sea interesante usarla. Habrá momentos en las que digas, no, prefiero usarla porque quiero pegarte sin el menos un ataque y menos un daño. Con lo cual lo he dicho. Circunstancial. No está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Y el rasgo de batalla, que ya sabéis lo que son los rasgos de batalla y si no os remito al vídeo de los rasgos de batalla como tal que lo explico, pero muy muy rápidamente, es que si todas las miniaturas de nuestra banda tienen la misma runa de facción, en este caso la cohorte terática, es decir, si no aliamos a nadie y jugamos una lista pura de cohorte terática, tendremos acceso a este rasgo de batalla. Si decimos aliar alguna otra cosa de muerte, podremos usar el jerérico de muerte, que es un poco castaña. Os remito a ver el vídeo de los rasgos de batalla en general. Entonces, ¿qué tenemos? Pues si nuestra lista es pura de la cohorte terática, significa que antes de desplegar, vamos a poder elegir un nuevo grupo de batalla que no esté en reserva. Es decir, en el turno 1, por lo general, hay dos grupos de batalla, o bien la espada, o bien el escudo, o bien el martillo, dos de los tres, por lo general, que despliegan en mesa. Y el tercero se deja en reserva, que entrará más adelante. Por lo general, esto depende de cada uno de los planes de batalla, obviamente. Pues bien, ¿qué hacemos? Que esos que despliegan en mesa, elegimos a uno de los dos o uno de los tres, en caso de que desplieguen todos en mesa, y en lugar de desplegar a tres o menos del marcador de despliegue, que es lo que suele ser habitual, pueden desplegar a seis o menos de ese marcador de despliegue. Su rango, digamos, de despliegue es un poco mayor. Ganamos tres pulgadas, que puede estar muy bien para algunas de las miniaturas rápidas que tenemos amenazar incluso con cargas en turno 1. O sencillamente poder ir a capturar objetivos o algún punto importante, pues típico cuello de botella o similares. Entonces, me parece un rasgo interesante. Es muy, muy táctico. No es una habilidad que nada más leerla y digáis, ah, esto es tochísimo. No, es bastante táctico, pero bien usado en casi todos los juegos de escaramuzas, al menos los que juego yo, tanto en Kill Team como en Necromunda, o como por ejemplo en Underworlds y en Blood Bowl, no tanto porque va por casillas, pero el saber medirme en las casillas también es importante. Lo que suele ser la movilidad es clave. Y en este caso nos da una especie de dash, para la analogía de los de Kill Team, un movimiento extra de tres pulgadas a la hora, digamos, de desplegar. Una exploración, a fin de cuentas. Y me gusta. Me parece muy, muy, muy táctico. Repito, en algún mapa seguramente sea total y completamente irrelevante, pero en otros puede ser muy, muy bueno. Y ya está. Estos son tanto el rasgo de batalla como la reacción de la banda. Así que vamos a empezar con las habilidades. Y por supuesto empezaremos con los dobles. Pues como he dicho en el blog anterior al terminal, empezaremos con los dobles. Yo lo digo siempre, una banda que tenga unos dobles decentes, va a ser una banda buena. ¿Por qué? Porque sí, los triples pueden estar bien y el cuádruple puede ser la caña. Pero sin unos dobles básicos, decentes, aprovechables, uff, hay veces en las que no sacas esos triples altos o cuádruples y demás, y te hacen falta tirar de dobles y como no tengas buenos, vale, y que los genéricos están bien. Pero aún así tener dobles buenos hace que una banda sea muy, muy, muy jugable. Así que vamos a ver los tres dobles que tenemos con esta banda. El primero, brincos bestiales. Es un doble que está limitado a los que no son bestias. Es decir, tanto a nuestra caballería, que es nuestro líder, como a los dos mortex, ¿vale? Bueno, a los dos perfiles de mortex. Entonces, a los que son esqueletos. Nada de ni al perro ni al pajaroto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues gastamos este doble y puede hacer una acción de movimiento de tres pulgadas. Vale, una acción de tres pulgadas. Y la puede hacer volando. Hostia, pues un movimiento de tres pulgadas volando no está mal. Nos permite reposicionar, similares, me gusta, es interesante. Luego tiene una opción adicional y es podemos descartar uno de nuestros dados como din y entonces ganamos un movimiento extra. Es decir, en lugar de mover tres, mueve cuatro. Un punto extra de movimiento, una pulgada. Un dado como din para una pulgada yo no lo veo. Pero si de repente esa pulgada extra significa entre llegar o no llegar a un objetivo, entre llegar o no llegar a pegarle a alguien que puedas matarle y ganar la partida o lo que sea, hostia, pues en ese caso lo pagas y ya está. O sea, así de claro. Pero bueno, aún así el movimiento tres por un doble, encima da igual el valor. Si es un doble uno no sirve igual porque aquí el valor de la habilidad nos da igual. Y dobles que encima no requieran valor alto me gustan. Con lo cual esta está bastante bien. Luego tendríamos un doble que se parece mucho, mucho, mucho al de Slaves to Darnix, al de los esclavos de la oscuridad, que es para generar encima, pues, comodines extras. Y es un doble en el cual tiramos tantos dados como el valor de la habilidad. Así que si es un doble alto es cojonudo, un doble cinco o un doble seis. Y por cada cinco más generamos un dado comodín. Punto. Solo se puede usar una vez por ronda de batalla, para evitar tener un doble cinco y un doble seis y usar los dos. Pero aún así me parece bueno. Te sale un doble medianamente alto y ya está. Y luego, importante, no tienes por qué gastarlo al principio. Es decir, en este caso, simple y llanamente, tú tienes tu tirada de iniciativa, tienes un doble elevado, juegas la partida, y si de repente ves que al final en tus últimas activaciones te queda un doble, que no has gastado en nada, dices, pues coño, voy a usar esto y a lo mejor tengo algún dado comodín extra para el siguiente turno. Y encima, al ser runa genérica, no necesitamos meter una miniatura en concreto. A diferencia de en Slaves to Darnix, que hay que meter a la sacerdotisa, cuando a lo mejor quieres llevar al líder pegón y es un poco excluyente, pues aquí no. No estás jugando con 100 puntos menos, como en el caso de Slaves. Entonces, me gusta, o sea, es muy buena habilidad. Es increíblemente buena, porque nos permite eso, hacer nuestra preparación del siguiente turno, que no hemos gastado el doble porque no se nos ha hecho falta, lo podemos tener guardado hasta el final del turno, y si no, pues en la última activación del último guerrero, pues ya que voy a acabar mi turno, me gasto el doble, y ala, si genero dados de comodín adicionales, genial. Me parece increíblemente buena. Me encanta, me encanta, es que me encanta. Y claro, esto hace que entonces la anterior no sea tan descabellado pagar ese dado de comodín, porque si podemos generar unos cuantos con el anterior, hostia. Igual tenemos algunos dados de comodín de sobra para gastar la anterior. Con lo cual, esta es increíble, es muy muy buena, me encanta. Y el tercer doble que tenemos es otro muy muy bueno. ¿Por qué? Porque encima no depende del valor. Entonces, si tenemos un doble alto, lo vamos a usar para los ojos de anteriores, los ojos de Catacross, que es para generar comodines. Y si tenemos dobles bajos, o bien para mover tres pulgadas, o bien para esta. Que esta es increíble. Igual que antes, está limitada a nuestro líder y a los Mortex. Es decir, no le afecta ni al perro ni al pájaro. Pero, hostia, más dos ataques en la siguiente acción. Más dos ataques, un doble de más dos ataques. Increíble. Es que es buenísimo. Pensad que el doble que te da más un ataque durante toda la ronda, se usa mucho cuando ya estás trabado, o tienes alguna cosa que te permita trabarte, o que ha venido el rival, y quieres activarte dos veces para pegar y pegar. Te gastas el doble y tienes más un ataque en una acción, y más un ataque en la otra acción. Te da más dos ataques. Pero aquí es mejor. ¿Por qué? Porque no está limitado a un ataque, o sea, más un ataque a cada una de las acciones de ataque. Aquí es más dos ataques a la siguiente. Solo para una. Pero claro, te permite mover y pegar. Entonces, eso, por un lado, es brutal. Pero, pero, además de eso, tiene un segundo añadido. Y es que podemos pagar dos dados comodín, que por eso la habilidad de antes influye tanto, para hacer que encima los críticos sean al 5 más. Con esta misma habilidad. Ey, ganamos dos ataques, y encima, si descarto dos comodines, tengo críticos al 5 más. Para buscar ese ataque brutal que destroce a alguien que te pueda ganar la partida, es increíble. Con lo cual, me encantan las tres. Son muy buenas. Es que son muy, muy buenas. Como he dicho antes, una banda que tenga dobles buenos, va a ser cojonuda. Y en este caso, tanto mover, que me parece increíblemente bueno en cualquier banda, mover siempre está bien. Este otro, de más dos ataques, me parece increíblemente bueno. Y los dos, tanto el de mover como el de los demás dos ataques, no depende del valor. Con dobles unos y dobles doses, funcionan a las mil maravillas. Y si tenemos un doble alto, lo vamos a usar para generar dados comodín. Un pack, las tres dobles, increíbles. O sea, esta banda con los dobles, lo flipa. Así que ya tenemos una base para que la banda sea buena. Solo con estas tres habilidades, ya creo que la banda pinta muy bien. Pero nos queda por ver los triples y el cuádruple. Pues el primero de los dos triples que tenemos está limitado a las bestias. En este caso, todo lo contrario que antes. Esta habilidad solo la van a poder usar tanto el perro como el pájaro. Y, pues bueno, cercenar arteria. Es muy sencillo. Esta habilidad solo la vamos a poder usar si nuestro perro o pájaro han hecho daño a un enemigo. En ese caso, gastamos el triple y lo que hacemos es marcar a ese enemigo. En esencia, lo que estamos haciendo es que ese ataque que acaba de hacer, aunque sea uno de daño o dos de daño, lo que ha ido es atacar a una arteria. Es decir, el mordisco o el picotazo o el garrazo no ha sido en plan superficial, no ha ido por una arteria. ¿Y eso qué significa? Que cuando esa miniatura enemiga se active posteriormente en lo que será la ronda y realice o bien una reacción o bien una acción que no sea la de pasar, la de esperar, entonces vamos a tirar tantos dados como el valor de la habilidad de esta habilidad de este triple que tenía cuando lo hemos gastado. Y por cada dos más le hacemos uno de daño. Es decir, es un triple 4, por ejemplo, para que nos entendamos. Con nuestro perro cogemos, movemos y atacamos y gastamos el triple 4 a una miniatura que todavía no ha activado. ¿Eso qué significa? Que en el turno, cuando esa miniatura enemiga se active o bien o haga una reacción porque ha reaccionado o bien luego se active y haga sus dos acciones, pues bien, cada vez que haga una acción vamos a tener que tirar. Si hace una acción tiraremos 4 dados. ¿Por qué? Porque hemos gastado un triple 4. 4 dados. Al dos o más, uno de daño. Pongamos que tenemos tres éxitos. Pues tres de daño. Pero es que esa miniatura enemiga va a hacer una segunda acción. Salvo que espere. Si espera y espera, pues nada. Pero le hemos quitado una activación. Pero si hace cualquiera de las dos acciones volveremos a tirar otros cuatro dados y otra vez al dos o más heridas. Con lo cual, con un triple 4 lo normal es hacer pues unos entre 6 y 7 de daño. 8 seguramente no, pero con 6 y 7 de daño. Entonces, está muy bien. Sí que es verdad que depende de que el rival haga cosas. Si el rival decide que no se le muere la miniatura y reservársela para el siguiente turno, pues seguramente activará la miniatura y dará, espero. Y luego le vuelve a tocar, la vuelve a activar, espero otra vez y ya está. Y se come 0 de daño. Pero oye, ha perdido dos activaciones y una miniatura para activar, con lo cual no está mal. También depende de que el perro o el pájaro hagan daño. Pero bueno, interesante. La siguiente, el otro triple que tenemos, furia liberada, vale para toda la banda. Lo tenemos que gastar antes de atacar. Y bien, si ahora, cuando realicemos el ataque, hemos conseguido sacar al menos un crítico, entonces, entonces, obtenemos un crítico adicional. Así de sencillo. De gratis. No es convertir un normal en crítico, no, un crítico adicional. Entonces, cogemos, atacamos, sacamos ese crítico y de repente, pum, tengo un segundo crítico de la nada. Pero encima, podemos gastar dos dados comodín. Si lo hacemos, en vez de tener un crítico adicional, tendríamos dos críticos adicionales. Muy buena. Lo que pasa, que es circunstancial, porque esto lo tenemos que usar antes de hacer la tirada de ataque. Y por lo tanto, no sabemos si vamos a sacar críticos o no. Podemos gastarnos un triple, hacer la tirada de ataque, no sacar ningún crítico y si no sacamos crítico, no se añaden nada. Porque cuando realizas esta activación, obtienes un crítico adicional si hemos conseguido un impacto crítico. ¿Vale? Por eso, un impacto crítico de la siguiente activación genera un impacto crítico adicional. Entonces, claro, depende de sacar ese crítico. Encima, claro, ya sabéis, no se pueden usar dos habilidades en la misma activación de la miniatura. No podríamos, por ejemplo, tirarnos la habilidad de dos ataques extras, gastar un dado como de impact, tener críticos a cincos y luego usar esto. Sería el combazo de la muerte, pero no se puede. Con lo cual, me deja bastante frío. Es decir, la habilidad es buena, críticos extras está bueno, pero es que depende de sacar esos críticos. Y a mí no hay nada que me reviente más que gastarme un crítico, o sea, perdón, gastarme un triple y que de repente no tenga efecto. Es que encima, no depende del valor, es que si es un triple uno, pues bueno. Pero es que podemos gastarlo como un doble y ganar los dos ataques y gastar el crítico y demás, que me parece mejor el doble. Es que, no sé, no me convence. Así que nada, pues vamos a ver el cuádruple. Y el cuádruple es una activación múltiple muy tocha. Me encanta. ¿Cómo funciona? Cuando activamos a una miniatura, que tiene que ser otra vez o el líder o alguno de los mortex, no valen las bestias, entonces podemos gastar el cuádruple. Si lo hacemos, cada luchador de nuestra banda que tenga la rune de corte terática, no vale para aliados, pero que estuviese en el mismo grupo de batalla de ese luchador en el momento del despliegue, todos ellos pueden realizar una acción extra de movimiento. ¿Vale? Pero, si al usar la vida gastamos dos dados comodín, entonces toda la banda hace una acción extra de movimiento. Toda la banda. Entonces, lo mismo, un doble, o sea, un cuádruple de movimiento en masa. Si el doble de movimiento a secas estaba bien, que me gusta todo lo que sea movimiento, me encanta, pues con esto y que hicimos movimiento en masa, genial. Veremos ahora los costes, pero será una banda que seguramente juegue con unas ocho miniaturas, con lo cual 3-3-2, significa que con un cuádruple son tres acciones de movimiento, porque dice cada luchador amigo con la runa de la corte de cara en el mismo grupo de batalla. Eso incluye al propio luchador, porque no es cada otro luchador amigo, no es cada luchador en el mismo grupo de batalla. Entonces, significa que el propio luchador lo afecta. Si usamos sobre alguno de los grupos de tres miniaturas, serán tres acciones de movimiento por un cuádruple, lo cual está bien. Me gusta, me gusta, la base a que los dobles me parecen increíbles. Con lo cual, vistas a la llave, vamos a ver los guerreros. Y como no podría ser de otra manera, empezamos con el líder que además tengo aquí en el wallpaper, que es nuestro centauro cábalos. ¿Cómo os lo explico? 235 puntos, está un poco en el umbral de lo que suelen ser los aliados, aunque los han subido un poco en coste, 260, 265. Tengo por ahí el centaleón, por ejemplo, y es un poco parecido en ese sentido. Sí queda que tiene un poco menos de heridas que aquellos, suelen tener 25, 30, 35 como el fomoroid, etc. Y se tiene 20, entonces para 235 puntos, 20 heridas, resistencia 4, está un poco en el perfil blando, entre comillas. Normalmente las miniaturas de líder de ciento y pico puntos suelen tener R4 y 20 heridas, así que no es que sea excesivamente resistente para los 235 puntos que cuesta. Pero claro, movimiento 7, y alcance 3 en su latigazo, eso da una amenaza de 10. Y encima, no recíproca, ya sabéis, a mí todo lo que es alcance 2 y alcance 3 me flipa por la posibilidad de hacer ataques no recíprocos. Es decir, si tú tienes alcance 1, me llegas a melee, pegas una hostia, puede que mates, pero si no matas, ahora el rival activa y dice pues te pego dos veces porque ya estás trabado. Contra alguien de alcance 1, me refiero. Pero si estás luchando contra gente de alcance 1 y tú tienes alcance 2, no tienes que poner a melee, te pones a 2, le pegas y ahora el rival dice mierda, tengo que gastar una acción de movimiento para mover una sola pulgada y acercarme y luego pegarte. Le estás quitando una acción en efectos prácticos, con lo cual el alcance extra me flipa. Luego encima son 5 ataques, 5 ataques, lo cual está muy bien. Fuerza 4, aquí flojea un poco porque hay mucha meta de resistencia 4, entonces le falta un puntito de fuerza quizá y daño 2, 4 es decente. ¿Qué tenemos? Que claro, este si usamos el doble de más 2 ataques, ya no son 5 ataques, son 7 ataques. 7 ataques. Y si encima gastamos el comodín con críticos a 5. De esos 7 ataques, en teoría, incluso aunque vayamos al 4 o más, o incluso al 5 o más, aunque solo vayamos al 5 o más, con 7 ataques tenemos que sacar 8 de daño, 12 de daño. Con lo cual, incluso contra agentes de resistencia 5 o más, como vamos a ir simplemente a críticos, oye, herimos a 5 o más, da igual, si a 5 o más son críticos, podemos seguir haciendo 12 de daño a alguien de resistencia 10. Por ejemplo, contra Bexmoor, pues te pego y te hago 12, más o menos, de media. Me gusta, es muy tocho. Y algo asimétrico y luego encima, pues eso, con la runa esa de pegar. Y luego, te digo, es que el resto de habilidades son buenas de la banda, lo cual hace que el valor de esta miniatura crezca exponencialmente. Así que nada, un líder muy móvil, pegón, no excesivamente resistente, como ya he dicho, pero no sé, me gusta, me gusta mucho. Por aquí, tendríamos a los dos Mortex, que encima son ciclopes, ciclopeanos, o ciclopteanos, para ser exactos. Pero bueno, los dos Mortex, que van a ser, pues, el núcleo de la banda, efectos prácticos. Y con dos opciones, con lanza, bueno, con vidente, o bien con guja, con una alabarda. Y, pues, aquí cambia un poco. Primero vamos a ver el perfil defensivo. 145 puntos, para R4, y 18 heridas. Está un poco por encima del umbral. Lo normal, los de 120, 130 puntos, suelen tener 12 heridas. Estos tienen 18. Tendría que tener más en torno a las 14, 15 heridas, va a ser un poco el equivalente. Así que tiene como 3, 4 heridas extras de lo normal. Con lo cual, defensivamente hablando, me gustan. 18 heridas, o van a ser resistentes. Está muy bien. Y luego, en cuanto a los perfiles de ataque, en ambos casos tienen 3 ataques y fuerza 5. Así que aquí, la decisión de si más ataques o más o menos fuerza, o lo que sea, no existe. La diferencia va a ser alcance y daño. Lógicamente, el vidente me flipa por el alcance 2. Pero aquí es que el daño 1 o 5 hace que este sea prácticamente porque vas a usar la habilidad descartando el comodín para ir a buscar esos críticos. Si quieres ir a buscar críticos, el vidente es el tuyo. Porque con más 2 ataques te iríamos a 5. Y con ese 5 más de crítico, con el daño 5 que tienen esos críticos, puede hacer auténticas escabechinas. Con lo cual, para jugar con la habilidad, estos son fundamentales. Metería un par de ellos para que si te muere uno sigas teniendo otro. El líder ya habéis visto que también, obviamente, lo usa las mismas navillas. Pero este es el objetivo prioritario para ese más 2 ataques y críticos a 5 con un comodín. Con lo cual, increíble. Y el otro, el de la aguja, pues lo usaría como más generalista para no tener que usar habilidades en él. Con 3 ataques fuerza 5, 2, 4, pega bien y ya está. Y él es autosuficiente. Entonces, un par de videntes y 3 de aguja o algo así, creo que puede ser una combinación interesante. Porque así tenemos 2 para usar la habilidad, por si se muere uno, seguir teniendo un plan B y los 3 de las agujas autosuficientes que hacen pupita. Me gustan, están muy bien. Y ya para terminar, vamos a ver las bestias las dos a la vez, porque tienen perfiles más o menos similares. En ambos casos, tienen 10 heridas y R4. El perrito cuesta 80 puntos, mientras que la arpía cuesta 115. ¿Por qué? Pues por el punto extra de movimiento, mueve 5 y que encima es volando. Y luego encima, pues la arpía tiene un ataque extra y más fuerza, pero tiene un punto menos de daño. Con lo cual, creo que andan más o menos parejos. Si queréis aparagar un poco, yo creo que los perros están bien. 3 ataques y daño 2-4, aunque se quede que con la fuerza 3 manetra 4 contra metas de R3, que apenas hay, y contra todos los más beta 5. Con lo cual, es un poco más por mover, putear y fastidiar que otra cosa. La arpía, al tener más movilidad y fuerza 4, funciona un poquito mejor para hostigar. Pero claro, ese daño 1 hace que, muy bien, hiero un poquito mejor que el perro, pero ahora cuando hiero, el daño que hago es un poco irrisorio. Entonces, en este caso, en ambos es un poco para buscar lo de las arterias. Lo de, hago algún dañito, porque con cada uno de daño es suficiente, y entonces, me gasto ese triple para que ahora el rival, si se activa, pues tenga que tirar dados igual al valor de la habilidad y se coma heridas al 2 o más. Ahí es donde está su valor, en la runa de bestia para poder hacer esa habilidad. Pero claro, los dobles son tan buenos que a lo mejor incluso un triple 6, te interesa gastarlo como un doble 6 para generar dados de comodín para gastar en las otras habilidades. Y a lo mejor no quieres gastar el triple 6 en hacer algún daño hipotético. Sobre todo porque si el rival gasta un triple 6 conmigo, uno de estos, yo voluntariamente paso con mi miniatura para que no se coma. Es que tirar 6 dados sería comerse 5, se comería 5 y 5, se puede comer 10, se puede morir. Si muevo y pego, por ejemplo, muevo, me puedo comer 5, pego y me puedo comer otros 5. Pues no mola. Entonces paso y paso y no hago nada. ¿Pierdo activaciones? Sí, pero por lo menos sobrevive y le echo a gastar un triple. Con lo cual, si mi rival va a gastar un triple 6 en eso, te digo que no lo va a rentar y le hubiese servido mucho más gastárselo en el triple, como un doble 6 para generar 2 comodín. ¿Eso qué significa? Que su valor táctico baja bastante. Alguno se puede meter, sobre todo para el tema de rellenar puntos, pero creo que esta banda con los 200 y pico puntos del líder y luego son 300 puntos cada 2 mortex, 5 llevaríamos y el líder 6. Uf, se queda una banda bastante de élite. Claro, es que si metemos solo mortex y el líder, 5 mortex y el líder ya se nos van todos los puntos, ¿no? Serían 150, 300, 600, 750 y 250, pues casi 1.000, 900 y mucho. Sería quitar un mortex para meter alguno de estos y quizá para meter 2, para meter un arpía y un miradador. Es decir, 4 mortex, el líder, el arpía y ser 7 miniaturas. Si no, jugaremos seguramente con 6. Así que bueno, ahí está un poco el tema de las composiciones. Ya tendréis que ver vosotros cómo lo jugáis. 6 minis, que serán 5 mortex y líder, por ejemplo, y si sobran puntos que no lo he calculado, pues para blessings o sacrificar un mortex para meter un par de estos, un par de perritos. Eso ya es cosa vuestra. Pero bueno, estos serían los luchadores, así que vamos con las conclusiones y terminamos el vídeo. Pues qué decir, los dobles me parecen los tres que tienen una auténtica maravilla. El de mover me gusta, pero el de los comodines es increíble y el de los dos ataques y los críticos es brutal. Los tres son muy buenos. Repito, yo veo a esta banda sacando en la tele iniciativa, por ejemplo, un triple, un doble y un simple, gastarte un comodín para hacer otro doble y el triple usarlo también como doble. Lo veo perfectamente. Con lo cual, no sé, me parece una banda muy muy buena porque sus dobles son cojonudos y ya digo, para mí es la base. Luego en perfiles está bien, el líder pega duro, tanto con la aguja como con el vidente los mortex también pegan bien. El del vidente, ya digo, con daño 1-5 es objetivo prioritario para el de los ataques y el crítico a 5 y con eso se puede volver una picadora. 5 ataques crítico al 5 con daño 5 son 10 de daño y bueno, a lo mejor le traigo algún éxito por ahí, pues 11-12 me parece muy muy bueno. Y el líder, qué decir, el líder también es una picadora. Las bestias, pues bueno, depende también del meta. Si hay un meta de muchos objetivos es un motivo más para no llevarla. Porque no pueden capturarlos o llevar tesoros y demás, pues entonces las bestias pierden un poco ese valor de transportar objetivos, de transportar tesoros. Así que depende un poco del meta que juguéis y un poco del pack de misiones. Si no, pues bueno, para putear están bien y ese atacar a las arterias puede ser gracioso, pero ya digo, si es un valor elevado el rival seguramente no active. Y si es un valor bajo el rival se la sude comerse 1 o 2 de daño en cada una de sus acciones, que así se puede comer 3 o 4 por activar, pero bueno, aún así, teniendo en cuenta que el perfil de ataque del bicho es bastante malo, igual directamente te ataca y falla o no te hace daño y ya está. Conclusiones, por lo tanto, una banda muy buena. Luego encima, pues con la reacción y con el rasgo de batalla les da mucha, mucha presencia, porque los mortex, por ejemplo, pues puedes amenazar bastante. Sobre todo encima con el vidente, que tiene alcance 2 y te puedes colocar en un buen sitio para amenazar y por supuesto el líder. Esas 3 pulgadas extras de desplegar significa que el líder entre luego un movimiento 7 y alcance 3 más las 3, su rango de amenaza de turno 1 para coger y cargar y petarse a alguien es realmente elevado. No sé, me parece una banda interesante, habrá que ver cómo juega, no sé si estará rota o no, pero bueno, a mí la verdad es que me parece que al menos, al menos, visto lo visto, potente potente pinta que es. Y ya está, estos serían los Osiarcas, esta cohorte terática, así que si queréis ver, por ejemplo, los vídeos de las otras bandas, tanto de los Silvaneth, iba a decir, de los Silvanos de esta misma caja, el vídeo también estará subido, si me da tiempo, también quiero hacer el de los Filos Fluviales y el de los Nighthounds de La Pira, que los tengo abandonados hace unos meses, no puedo prometer que estén a la hora de grabar esto, porque todavía no los he grabado, pero intentaré que estén y así podéis ver los cuatro vídeos del tirón y lo que sí va a estar también es un análisis de todos los rasgos raciales, de rasgos de batalla de todas las bandas. Así que id a ver el canal, a la lista de reproducción de Warcry, que ahí tenéis todo el contenido de Warcry. Y como he dicho antes, si os gusta el contenido del canal, etc., pues os suscribís, etc., y pues tendréis todos los vídeos a vuestro alcance. Bueno, no me enrollo más, que con esto ya hemos terminado y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si os gusta el contenido, suscribíos al canal. Así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos. Además, si queréis colaborar en mayor medida, podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla, el Patreon de Kill Team Granada. Desde un euro al mes, podéis colaborar con el canal y además, entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.